Oh, que esto es un río, no sé qué río que está. ¿Qué río es este? Y ya se quiere saber el agua de colores mirando. ¿Qué bonito? Mira la pestaña de castores. Creo que el castor debe ser como un carpinche. Hola, somos Euki y yo de los propios viajeros. Vivimos viajando en una Fiat Tugato del 97 junto a nuestro gato Coco. Hace un par de días llegamos a Ushuaia y hoy vamos a ir a conocer la Laguna Esmeralda. ¿Qué es correcto si tenemos chocolate? ¡Vamos al chocolate! Estamos en el inicio del trekking de la Laguna Esmeralda. Hasta hace un rato había sol, estaba hermoso el día, pero justo se largó el llover, está todo embarrado. Así que bueno, vamos a probar a ver qué onda si lo podemos hacer. A ver hasta dónde llegamos sin caernos ni quebrarnos. Nos están acompañando de... Ustedes están re locos. La verdad que está súper, súper barroso. Hay algunas partes que está con agua. Así que vamos a buscar un palo, algo que nos ayude ahí a ir caminando. Nos decían que bueno, que cuando llueve las raíces y las piedras quedan resbalosas, mojadas. Hay que ir teniendo mucho cuidado. Por otro lado también habíamos algo que estamos iniciando el sendero a las 5 de la tarde. Es un poco tarde, la verdad. Pero bueno, lo bueno es que acá oscurece tarde. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. ¡Me gusta mucho este lugar! Nos habían dicho que estaba muy lleno de castores. en toda la zona y bueno, son medio plagas. Y miren, acá encontramos una construcción. Es que ya son pro los castores de acá, con tanta madera. No, igual fuera de joda, son plagas. Se está tratando de dominar esa plaga de castores porque afecta a todo lo que es el bosque, la madera del bosque, ¿no? No sé en qué zonas en particular estarán. Si vemos alguno, se los mostramos. A ver el palo. Estas zapatillas son como una bola de bolichos, ¿no? Es como andar en patines. Voy bien acá. ¡Guau! ¡Guau! Algo muy lindo que nos pasó es que, bueno, acá en Ushuaia el chocolate es como el mundo del chocolate, ¿no? Porque con el frío lo mejor que podés hacer es comer o tomar chocolate. Y bueno, hay muchas chocolaterías y una de ellas nos invitó a conocer su espacio y nos regaló para que les mostremos varios chocolates. Bien amargo es este. Está buenísimo. Colatería Artesanar Sergio González. Recomendadísimo pasar a probar su chocolate. Una hermosa caminata. Por momentos llueve, se nula, por momentos sale el sol y está espectacular. Por más de que sean casi las seis de la tarde, nada, se re disfruta ahí el calorcito. Así que hermosos pasos pasos. Bueno, empezó la aventura. Estamos recuperando el aire. Vamos a hacer la subida. Aprendechemos este momento. Agradecerle gracias a Chameleon. Se caí. Que nos está acompañando hoy día en este trek. Con esta ropa térmica. Másica. 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 Gracias por ver el video 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 Tenemos un chocolate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos todavía de día Como pueden ver Ya ahí en el sendero en la parte de los árboles Se empezaba a ver un poquito más oscuro Pero super tranqui Síganos en nuestras redes sociales Déjenos sus comentarios, sus me gustas Compartan Que parte del video les gustó más Y no se pierdan el próximo video Chau Pero de noche tiene su magia también Hay un par de pocitos Es la ruta, pero bueno, no queda otra ¿Dónde estamos? Pues mirá, o sea, va pegado acá el agua No... Aquí'm justa la ruta, pues Iván vi él ve la látua Gracias.